El partido de la U finalmente decidió, o se decidió, por un candidato. Van a buscar un acuerdo programático con Germán Vargas Lleras. De ser positivo, la colectividad le va a ceder el respaldo al ex vicepresidente. Lina Sandoval tiene a esta hora de la tarde los detalles, qué fue lo que dijeron estos líderes. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Germán Vargas Lleras será el único candidato con el que el partido de la U revise un acuerdo programático. El presidente de esta colectividad, Aurelio Irragorri, se reunirá con Germán Vargas Lleras para revisar que en este acuerdo se incluyan temas relacionados con la paz y el sector agropecuario. Hace unos días la discusión del partido de la U tenía tres opcionados. La propuesta del senador Roy Barreras de apoyar a Humberto de la Calle en la posibilidad de alianza con Sergio Fajardo. También sonaban los candidatos Iván Duque y Germán Vargas Lleras. La balanza se inclinó hacia Vargas Lleras. Esta misma semana y el fin de semana para que el lunes pueda traer el acuerdo correspondiente de orden programático del partido con dicho candidato para presentarlo a consideración de la bancada. Los congresistas esperan que este sea el candidato que salve las líneas programáticas que ellos respaldan. Lo que quiero es que se salve la paz de Colombia y que se garantice un gobierno ajeno a los extremos. Un gobierno que no nos conduzca del populismo de la izquierda al inevitable triunfo del populismo de la derecha que ha anunciado la destrucción de las cortes, del Congreso y ha anunciado la destrucción de la paz. Si el acuerdo con el exvicepresidente y el partido de la U resulta positivo, el candidato contaría con el millón ochocientos mil votos que esta colectividad obtuvo en las recientes elecciones de Congreso. Lina Sandoval, Cable Noticias. El candidato Germán Vargas Lleras celebró la decisión del partido de la U y anunció que la reunión con Aurelio Irragorri, presidente de esta colectividad, sería este domingo. Es un grupo muy numeroso de dirigentes, gran presencia en todo el territorio nacional. De manera que muy bienvenidos, veníamos conversando. El próximo domingo voy a tener una reunión con el director del partido, con el doctor Aurelio Irragorri para avanzar en lo que será un acuerdo programático que será sometido en la consideración de la bancada de la U y a López. De manera que dan un primer gran paso y yo lo celebro con mucho entusiasmo. Las bancadas del partido conservador también se han reunido y continúan revisando si el respaldo de cara a las elecciones presidenciales sería para el candidato Germán Vargas Lleras o Iván Duque. La decisión se conocería la siguiente semana. Esta es la información que se registra desde el Capitolio Nacional. Lina Sandoval, Calderón.